Aquí lo que estamos haciendo realmente es haciendo uso de los recursos de los ahorrantes de forma inapropiada y en ese sentido hay un efecto negativo para los ciudadanos que están ahorrando y estamos poniendo en riesgo la situación financiera del país. Como una solución a corto plazo, pero con grandes repercusiones financieras, cataloga el presidente de Fusades la reforma a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales. Se le está quitando la oportunidad al trabajador que tiene sus ahorros, se le está quitando la oportunidad de una rentabilidad para que sus ahorros en efecto puedan crecer apropiadamente a tasas de mercado y que tengan a la hora de jubilarse una pensión adecuada con base a lo que han ahorrado. No solo este tanque de pensamiento ve negativa esta reforma, la sala de lo constitucional ha recibido al menos tres denuncias por la misma. No se ha analizado todavía. Ayer tuvimos la sesión de sala de lo constitucional. Eran otros temas que estaban previstos en agenda. Se analizaron los temas que estaban en agenda ya previstos desde la semana pasada. Y no sé si mañana, digamos hoy, vamos a conocer la agenda. Luego de reformada esta ley que permite que el gobierno pueda pagar deuda con el fondo de cotizantes, el presidente de la República llamó a un diálogo con los partidos políticos. Fusades apoya la iniciativa, pero señala la urgencia de llegar a acuerdos concretos. Hay que poner propuestas sobre la mesa y sobre esas propuestas discutir y buscar cuál es el mejor camino para resolver el problema financiero fiscal que estamos viviendo en El Salvador. Recalca la necesidad de un acuerdo de responsabilidad fiscal que no permita contratar deuda para pagar deuda, sino para invertir en infraestructuras o programas que garanticen desarrollo. Para el noticiero, Angie Álvarez.